AXUM Corazón de nuestro imperio y cuna de la civilización etíope. Sin embargo, cada vez que paramos aquí a vender mercancías, la ciudad parece menos majestuosa. Cada vez más techos necesitan reparaciones, hay menos puestos abiertos y hasta se oye menos a los vendedores ambulantes. Mi hijo aún no se da cuenta de estas cosas, claro. Desde que llegamos a la ciudad, observa con admiración cada rincón. Es un paisaje impactante para un crío de las montañas del norte. Cuando pasamos delante de la iglesia, se fijó en unas cortinas doradas. ¿Habías visto algo tan hermoso, padre? ¿Por qué nadie lo protege? ¿No temen a los ladrones? Se me escapó una sonrisa. ¿Por qué cuidar con guardias lo que ni la reina osaría llevarse? Mi hijo frunció el ceño. Al parecer, aún no conocía la historia de su gobernante. Hace 40 años, cuando la reina Gudit era princesa, descubrió la razón por la que esas cortinas nunca necesitarían guardias. Gudit era muy hermosa. Todos los señores del imperio competían por su mano para enfado de su sobrino Gidayan, heredero al trono. Por ello, éste elaboró un plan para deshacerse de ella. De noche, robó las cortinas de oro y las escondió en el cuarto de Gudit. Cuando los guardias del palacio descubrieron el tesoro, la encerraron en el peor calabozo. Por fortuna, algunos se negaron a creer las acusaciones. Samuel, un leal capitán, le ayudó a escapar por un túnel secreto. Mi hijo sonrió al escuchar la fuga de Gudit. No obstante, mientras estuviera en el imperio de Axum, nunca estaría a salvo del príncipe Gidayan. Su travesía sólo había empezado. Aunque llegamos ya tarde, el mercado de Axum seguía lleno de gente. Los vendedores anunciaban sus mercancías a todo pulmón, desde seda del lejano oriente hasta resina de olíbano de Arabia, brazaletes de fino cristal egipcio y nuestro propio marfil etíope. Cansados de recorrer puestos, reposamos junto a un muro cerca de una tienda. Daniel dijo, ¿Podrías contarme el resto de la historia de Gudit, padre? A pesar de mi cansancio, decidí contentarle. Gudit viajó hacia el norte durante muchos años, buscando quien pudiera ayudarle a cobrar venganza por la humillación que había sufrido a manos de Gidayan. Un día, mientras preparaba su campamento cerca de Egipto, la princesa oyó un rumor que quizá le presentaría la oportunidad que tanto anhelaba. El príncipe sirio Zanubis viajaba por la región en busca de la mujer adecuada. ¿Cómo podría una princesa exiliada convencer a un hombre tan poderoso? Por supuesto, Zanubis estaba impresionado con las hazañas de Gudit. La buscó y sin dudarlo le propuso matrimonio. Daniel repuso, La reina Gudit es una mujer muy fuerte, padre, pero ¿cómo fue que...? Me apresuré a interrumpirlo. Lo siento, hijo. No más preguntas por ahora. Ya está oscureciendo. Necesitamos regresar a la posada. Deberíamos cenar algo. Si queda tiempo, quizás pueda contarte sobre una de sus grandes victorias antes de dormir. Nuestra visita comercial a Axum fue exitosa. Logré vender todo el grano y con eso compré botellas de vino, aceite de oliva y especias. Estos productos se venden a buen precio en casa. Aparté la mirada de las cuentas y me froté los ojos, cansados de leer a la luz de una sola vela. ¿Todo bien con los camellos? Dije a modo de saludo. Mi muchacho asintió. Le ofrecí un poco de té y añadí, Te contaré un poco más sobre Gudit antes de regresar. Tras casarse con el príncipe Zanubis, Gudit tuvo que esperar a poder vengarse. Su marido tenía que convertirse en rey y reunir un gran ejército para derrotar al poderoso imperio Aksumita. Habían pasado cinco años desde el ascenso de Zanubis al trono, cuando Gudit se enteró de que el rey Aksumita Dagnayán planeaba dirigir una expedición militar hacia el este. Si enviaba una fuerza para emboscarlo y matarlo, el imperio Aksumita quedaría muy mermado. Cuando en la ciudad de Aksum se supo de la muerte de Dagnayán, sus dos hijos intentaron apoderarse del trono. Estalló una guerra civil y el otrora poderoso imperio comenzó a desmoronarse. Gudit, claro, noté un suave ronquido de mi hijo. Se había quedado dormido. Ya al otro lado de la puerta norte, los camellos gruñían irritados, anticipando el largo viaje que les esperaba rumbo a las altas montañas de Etiopía. Los gritos y los látigos azuzaban a las bestias para que tirasen de la caravana. Al ocupar mi lugar junto a mi hijo, el sol comenzaba a salir. Poco después, pasamos por un campo de rocas gigantes. Algunas se erguían hacia el cielo, aunque la mayoría parecía haber sufrido derrumbes, con escombros aún visibles por doquier. Con la mirada en una estela alta, Daniel preguntó, Padre, al entrar en la ciudad me dijiste que estas piedras son las tumbas de reyes antiguos. ¿Dagnayán también está aquí? Negué con la cabeza. No, hijo. Esos reyes murieron hace mucho y el cuerpo de Dagnayán no se recuperó nunca. Sus dos hijos estaban muy ocupados matándose. Con el imperio Aksumita hundido en una guerra civil, Gudit ordenó construir una flota. Una fuerza invasora cruzaría el Mar Rojo y atacaría decisivamente Masagua, el puerto más importante del imperio. Aunque Guidayán había conseguido el trono tras matar a su hermano, mientras Gudit le había quitado el control del norte, pronto la princesa avanzaría a la capital para la batalla final. Antes de que pudiera explicarle más sobre la guerra, las voces a la cabeza de la caravana anunciaban que era hora de pernoctar. Tras un largo recorrido, la caravana se detuvo sobre una colina. Unos mercaderes se reunían en torno a las fogatas, compartiendo botas de vino mientras asaban una cabra. Otros ya armaban sus tiendas. Aquí arriba, las noches eran heladas. Cuando terminó de comer, Daniel preguntó, Padre, ¿ya puedes contarme cómo es que Gudit llegó a ser reina de Aksum? En ese momento, Tariku, un viejo mercader canoso, se puso de pie y, mirando a mi hijo con su único ojo, intervino. ¿Así que quieres saber de nuestra reina, muchacho? Tariku luchó contra las tropas de Gudit en Aksum, le susurré a mi hijo. Daniel solo asintió. Hace treinta años, continuó el anciano, muy solemne, yo patrullaba las colinas de Aksum, cuando de la nada aparecieron estandartes en la distancia. El sol se reflejaba en las armaduras de los hombres. Gudit por fin había destruido la cuna de la civilización etíope. Temblé, pues su furia era legendaria. Vi caer a Gidajan, con su cuerpo ensangrentado. Sí, fue atroz matar a su propio hermano. Pero cierto es que él era el legítimo heredero del trono. Lo di todo por defender a mi patria, incluso un ojo. Un pequeño precio por semejante honor. Niño, escucha bien lo que te digo. El ascenso de Gudit al trono no fue una aventura divertida. Fue un desastre sangriento, suspiró el anciano. Mirando a mi hijo, me fijé en que de repente parecía haber crecido mucho desde la mañana. Nadie dijo una palabra más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!